Desde su casa, pendiente a su pareja, una madre aterrada, cada amor que desempeña, es mujer siempre a la hora. Mis amigas, estoy aquí con mi amiga Josefina Ramírez. Josefina Ramírez y yo somos amigas desde hace muuucho tiempo. ¿Cómo hace? Desde la adolescencia, desde la adolescencia. Como con las tan viejas. Bueno, pues dice Josefina que no hace tanto tiempo, realmente era cuando nosotros éramos adolescentes, así que ustedes juzguen por ahí. Josefina, bienvenida al programa y me siento muy complacida de que tú estés aquí conmigo y con todas las amigas que te van a conocer y que van a compartir contigo. Y yo estoy muy contenta de ser invitada. ¡Qué bueno! En tu programa. Pues Josefina tiene muchos años que se trasladó a París, que es donde ella vive. Pero vamos a escucharla a ella. Josefina, cuéntanos cómo ha sido ese transcurrir tuyo de tu vida antes de tú encontrarte con Jesucristo. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo iba a la iglesia, iba a la iglesia tradicional, pero yo pienso que más bien para hacer placer a mis padres, por educación, no por comisión profunda. Y pasó algo muy grande. Tuvo un problema de salud muy serio. ¿En tu vida? En mi vida, sí. Seguido de una gran depresión. Y ahí sentí ese deseo espiritual de llenar mi vida. Y traté de volver a la iglesia que siempre conocí, pero me sentí vacía. Y gracias al Señor que me puso alguien en mi camino, me llevó a su iglesia, que me gustó mucho. Y me sentí diferente. A partir del primer día, me sentí diferente y empecé a ir. ¿Y qué tú sentiste ese primer día cuando tú fuiste a esa iglesia? ¿Qué había allí? ¿Qué ocurrió con tu vida ahí? ¿Qué pasó en tu corazón? Bueno, me sentí como en familia. Me sentí con hermanos. Eran gente de diferentes orígenes, de raza, de posición social. Y reinaba en esa sala una hermandad que yo nunca había conocido eso. Eso fue lo primero que me gustó. Y después, el hecho de que todo el mundo se llamaba por su nombre. No había jerarquía. Desde los viejos hasta los pequeños se llamaban por los nombres. Se trataban con mucho respeto, pero por los nombres. Y la gente realmente se interesaba en los otros. Yo he conocido a casi todos. Nos hemos invitado respectivamente a nuestras casas. ¡Ay, qué bien! Y muy alegre, se canta mucho. Bueno, y desde el primer día me gustó y seguí yendo. Y al cabo de un cierto tiempo, decidí bautizarme. Y entonces, eso fue espectacular. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es allá? ¿Cómo se llama la iglesia donde tú te congregas allá? Se llama Iglesia Batista Evangelica Protestante de Sartruvila, que es la ciudad donde se encuentra. ¿Bautista? Evangélica y protestante. Y protestante. ¡Wow! Bueno, bautista porque se entra a esa iglesia a través del bautizo. Y se entra... Solamente los adultos pueden bautizarse. Cuando tomas conciencia que tú misma decides. Protestante, bueno, porque se protesta sobre las cosas con las que no estamos de acuerdo con la iglesia tradicional. Y evangelista porque tenemos el deber de evangelizar a los otros. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Entonces, llegó el día de tu... Mientras tanto, ¿no te llamaron a hacer una confesión de fe, aceptar al Señor? ¿No hacen un llamado? Bueno, en realidad, eso también me gustó en esa iglesia, que es como una reunión entre amigos. A veces tú sientes la necesidad de hablar y te contestan, pero realmente tú tomas la palabra cuando decides bautizarte. El día de tu bautizo, tú explicas cómo fue tu vida antes y por qué decidiste bautizarte. Y eso fue muy emocionante. Y para cada persona es diferente. Mi vida es una vida muy completa, con altos y bajos. Y bueno, yo había preparado en una hoja lo que iba a decir, pero al final... ¿Cuándo llegó el momento? ...con mi corazón. No, no. Porque era difícil con el micrófono. Claro. Entonces, finalmente dejé hablar mi corazón. Claro. Y fue muy emocionante, muy alegre también, porque por suerte he tenido cosas buenas. Pero mi vida muy alta, muy baja. Sí. Y bueno, fue muy emocionante, pero me sentí vaciarme de cosas negativas y llenarme, empezar a llenarme de cosas bonitas, el perdón. Fue... mi vida cambió a partir de ahí. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Y ese momento tuyo del bautismo, ellos lo hacen, ustedes lo hacen dentro de la misma iglesia, tienen un lugar para... Sí, tenemos una especie de gran baño que se instala el día del bautismo. Y generalmente hay dos o tres personas que se bautizan en la misma bañera. Pero es muy emocionante y dura muy poco, tú ves, y te preguntan si tú aceptas al... Si eres cristiana, si aceptas a Jesucristo como tu Señor, es muy emocionante. ¡Wow! Muy emocionante, sí. Entonces tu vida a partir de ahí ya, cuando ya tú dejaste todo, ese hombre viejo, lo dejaste tú ahí, ese hombre de pecado enterrado... Esa imagen me gustó mucho, de nacer de nuevo, dejar el viejo y nacer de nuevo. Qué lindo. Me gustó mucho, eso me habló mucho. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me hicieron decidir bautizarme, porque me... no sé, resonaba siempre en mi mente, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, voy a nacer de nuevo. ¡Qué precioso! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué pasó con la depresión? Con Doña Depresión. Doña Depresión, bueno, pues poco a poco. Para mí era una gran alegría ir el domingo al culto y juntarme con mis amigos, que generalmente de ahí vamos a comer a casa de uno, a casa de otro. Y además del culto, los domingos siempre hay actividades, ya sea para las personas viudas, las divorciadas, las parejas jóvenes, siempre hay actividades y lectura de Biblia, que nunca había leído la Biblia yo. ¡Wow! Sí, me interesa, ahora me interesa mucho y siempre estoy, trato de ser activa en la iglesia, todo el mundo es muy activo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Entonces Doña Depresión no encontró dónde alojarse y tuvo que irse. No, no, al contrario, yo encontraba, si no encontraba yo misma respuesta, le preguntaba al pastor o a la pastora, porque hay un pastor y una pastora, y esas personas están al 100% para cada uno, es increíble. ¡Qué maravilloso! Inclusive los otros hermanos también se ayudan entre, nos ayudamos entre nosotros, eso es lo más bonito. ¡Qué precioso! Sí, eso yo nunca lo viví en las otras iglesias. Pues, esa es mi amiga Josefina Ramírez y ojalá y que ese testimonio de vida te haya llegado. Y realmente ha sido precioso lo que el Señor ha hecho en la vida de mi amiga Josefina. Y espero que también lo haga en la tuya, amiga mía. Ya no tenemos tiempo para más, quiero bendecirte en este día, bendecirte con paz en tu corazón y bendecirte con sabiduría y con fuerza nueva, porque para resistir las pruebas necesitamos la fuerza del Señor. El Señor es nuestra fuerza. Así es que te bendigo con fuerza, por encima de toda dificultad y de toda tormenta que haya paz en tu corazón. Nos vemos la próxima semana y que el Señor te bendiga. En el sur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Presentó Mujer Completa El Señor es la fuerza. Presentó Mujer Priseận